¡Suscríbete al canal! Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, del sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la luz de un eluján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa en tu boca, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca, te juro, sin duda estaría en mi vida Oh, oh 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 Darlene, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were The someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darlene, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it Darlene, you were perfect tonight Recognize him You were perfect tonight